La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Santa Comba, a Coruña, a Andrés L.E., de nacionalidad venezolana, reclamado por Estados Unidos a efectos de extradición por un supuesto delito de tráfico de drogas. Esta persona, de profesión veterinario y miembro de una organización de tráfico de drogas, transportaba heroína líquida desde Colombia hasta Estados Unidos mediante implantes que colocaba a cachorros de perro que posteriormente enviaba como mascotas a este país. Por estos hechos, Andrés L.E. fue detenido en diciembre de 2013 en España, si bien, posteriormente fue puesto en libertad hasta la resolución del proceso de extradición. Cuando la Audiencia Nacional autorizó la extradición a Estados Unidos, esta persona, que había fijado su residencia en Lugo, abandonó la misma, por lo que la Guardia Civil inició una operación para dar con su nuevo paradero. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, los agentes lo detuvieron cuando salía de un piso en el que se había ocultado en la localidad de Santa Compa.